Y esta noche vengo solo No viene nadie conmigo No viene nadie conmigo Que quiero que se declare Tu querer a mi cariño Tu querer a mi cariño Y esta noche no me acuesto Y hasta que no rompa el palo Y hasta que no rompa el palo Que tengo en el alma una herida Y tengo muchos contrarios Y tengo muchos contrarios Y hasta que no rompa el palo Y hasta que no rompa el palo